Eh, un traje de Star Wars, que coño Cuando el día anterior no había prácticamente zombies, la mayoría de zombies las había limpiado. ¿Dónde coño? ¡Oh, setas! Vale, setas silvestres. Boa de puta. Y quita set también, eh. Poca broma. ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién eres? Hello. Ahora sí. Está acabando de entrar en el servidor, vale. Ahora explico todo, sobre todo para YouTube y tal. Mira esto, por favor. Desde el primer directo que empecé a hacer clips, ¿vale? Porque esto lo anoto para anotar más o menos el tiempo, por donde más fácil editar, para mí, en plan, aquí hay cosas importantes, aquí no, sabes, si voy anotándolo conforme van pasando cosas en el directo, ¿vale? Para tenerlo yo más fácil. Mira esto, eh. Desde esta página, ¿vale? Tengo unas cuantas páginas por aquí sueltas que anotan cosas y luego todo esto, a ver que se ve bien ahí, todo esto, todo, todo, todo esto son clips, ¿ves? Momentos, tiempo, ¿ves? Que hay como minutos y tal. Y esto lo voy a guardar porque me hace ilusión tenerlo. De hecho, lo voy a guardar aquí abajo. Vale. Vamos para allá, que ya está el servidor. Vale. Primero voy a colocarme en el servidor, ¿vale? Porque es durito y ahora explico todo, sobre todo para YouTube, ¿vale? Que son los que más rayados tienen que estar otra vez. Oh, ya me acuerdo donde lo dejé. Vale. Estoy en un nuevo servidor, ¿vale? Pum. Todo el servidor. Vale, el servidor es durísimo. Muy poco loot, muchos zombies. De hecho, ayer o antes de ayer hubo reloot y de zombies y todo. Y donde aparecí con el personaje que estaba, porque este no es el primero, me morí de la de zombies que había. Tengo hambre, tengo depresión y ansiedad por no tener ningún puñetero mechero para ni un cigarro para fumar. Ni nada. Durísimo, muy duro. Está muy, muy re duro esto, ¿vale? Eh... ¿Qué pasa, vale? Con el Horizon Boy. Mientras voy a ir editando. O sea, editando. ¿Por qué más sería la palabra editarlo? Lo siento. Voy a ir investigando la zona, ¿vale? Porque la única manera que tengo que encontrar comida es con esto, con rebuscar. Ya os enseñaré la build, ¿vale? Voy a hablar mientras juego primero, ¿vale? ¿Qué pasó con el servidor que estaba jugando de roleplay, que se lo llegó a subir un vídeo? De hecho, tenía cosas grabadas para el siguiente vídeo, pero lo quité. ¿Qué pasó? Pues un poco lo de siempre. Un poco lo de siempre, los horarios. Tenía horarios del servidor latinoamericano. Los eventos eran a las 2-3 de la mañana. Esos los muy, muy, muy tarde. Luego había otros un poco más prontos y tal, pero no podía. Pero realmente ese no ha sido el mayor problema de todos, que también era un problema, pero no era el mayor de todos. ¿Cuál ha sido el mayor problema de todos para mí? El mayor problema ha sido que en el grupo que me metí me dijo... Vosotros sabéis mucho que me gusta mucho jugar solo. Me mola. Si quiero ir a subir puntería, quiero ir yo con mi arma a meter tiros. Quiero ir yo con mi tal a meter tiros, ¿sabes? Quiero ir yo a mi rollo, coño. Que es lo que me mola. ¿Qué ocurrió? Que me decían que si... Que tuvieras cuidado al salir, tal. Y dije, oye... Luego... Eso me dijeron en rol. Me dijeron, cuidado con salir, tal, por los zombies. Y dije, bueno, si por los zombies da igual. Tengo cuidado y ya está. Luego le pregunté a mi compañero que me dijo... O sea, le pregunté, oye, lo de salir fuera. ¿Qué pasa? Que me han dicho que tenga cuidado con salir fuera y tal. Y me dijo que se ve que hay gente que tienen un rol como de ladrones. O sea, que si vas solo y te ven, te roban. ¿Y qué voy a hacer yo siempre para salir? Ir con alguien. Tengo que depender de alguien para salir de la base. Del recinto ese que visteis en el primer capítulo. Tengo que depender de un ser humano. Tengo que depender de un grupo. Yo quiero salir solo a meter tiros. Si quiero ir a subir mecánica a desmontar coches, ¿cómo subo mecánica? Tengo que ir con un pavo siempre para que me cubre las espaldas. ¡Qué puto coñazo! Dije, no. Lo siento hasta aquí. Luego también me dijo que el compañero que tenía tuvo problemas con los admins, tal. Parece que se está medio resolviendo eso, pero tuvo problemas con admins. Uh, viene un arma. No tenía muchas, ¿eh? De hecho, creo que es mi única arma, sí. Uf, qué bien me viene esto, joder. Y eso, que tuvieron problemas y tal. ¿Qué más? Y también, pues, el rol tampoco me acaba de convencer. Me forcé un poco para ver si me molaba. Después de meterme sí que me lo pasaba bien, pero visto ahora un poco desde fuera, prefiero esto. El encontrarme a alguien y hablar como un ser humano normal, no como estar roleando. Que está guay que haya rol y tal, de vez en cuando. Y cierto contexto de rol, mejor dicho. Pero que tenga que estar hablando... Me parece un poco coñazo, la verdad. Y este servidor es español. Coincide en mis horarios. De hecho, mirad cuánta gente hay. Hay 8. Bueno, cuando me metí había 10. Pero bueno, conforme va pasando el tiempo... Ayer por la noche son 20 y pico personas. Por la noche, en un horario normal. No a las 5 de la mañana, ¿sabes? A lo mejor incluso por la tarde ya hay 30 personas. O 20 o 15, ¿sabes? Es un montón de personas. Y mucho mejor para mí. Mucho más divertido. Mucho más interacciones que puedo encontrarme con la gente. Sí que es verdad que el mapa es grande y no me estoy... No quiero tampoco hablar por el chat. Hay gente que habla por el chat y tal. No quiero hablar en plan. Quiero ayuda, tal. No sé qué. Tampoco tiene por qué dármela. De hecho, es más probable que no me la den. Y todo eso. Me he pillado un resfriado, ya verás tú. Espérate, vamos dentro. A ver si consigo secarme la ropa. Es que tengo mucha hambre ya, ¿eh? Me voy a acabar muriendo de hambre. Es posible que moramos muchas veces, ¿eh? Hasta que encontremos un poco de suerte, por así decirlo. Quiero vivir aquí. O aquí cerca. Hay un lago ahí que mejor me hago una base en el lago que he visto en un vídeo. A ver si lo encuentro. Bueno, mientras entro un poco en calor y todo eso... Vale, os voy enseñando la vil. La vil es bastante diferente a lo que me suelo pillar, ¿vale? La pongo aquí en medio. Información. Soy guardia forestal. No es malo el trade. ¿Por qué me pillo guardia forestal? Vale. Sube hachas, puntería... Y no me acuerdo qué más. Creo que lo pone por aquí. Tengo hacha. Espera un momentín. Hachas. Tengo un 75% de XP. Arma larga contundente. Hoja larga contundente, mejor dicho. O sea, contundente, no. Hoja larga. También. Carpintería también, que no es malo para poder vivir yo solo y no depender de mucha gente. Rebuscar, que es por lo que lo he pillado. Más experiencia y porque es la única manera de encontrar comida. No hay nada de comida, te lo juro. Llevaré jugando en el servidor 3-4 horas. No hay nada de comida. No me he encontrado nada de comida que no sean plantas, hongos o setas por el puto bosque. Lo digo completamente en serio. No hay nada. Cero de comida. El loot es bajísimo. Es muy, muy bajo. Es bajísimo. Es durísimo. Y me mola. También quiero probar eso. Y creo que tenía algún que otro... Ah, no. Puntería no tenía, ¿no? No, puntería no era. Era todas estas cosas. Que es un poquito más de supervivencia, ¿vale? Tampoco puntería y eso no creo que sea muy allá porque no sé hasta qué punto voy a encontrar balas y armas. Me he encontrado un rifle de un zombie. Me encontré una vez una escopeta en un personaje que se me murió y todo eso. Voy jodido. Estoy jodidísimo. De hecho, es que es posible que me muera de ahora mismo de hambre. Porque quiero salir fuera, pero hace pele y estoy mojadísimo. No sé de qué estoy mojado. Porque no tengo nada mojado. Ah, el casco este, ¿no? Los guantes. Quítatelos. Vale, vamos al bosque-bosque, ¿vale? A ver si encuentro comida. Es que necesito comida. Hace un montón que no encuentro comida. Con este personaje creo que ni he encontrado comida aún. Zombies hay una locura. Esta zona está más tranquila, pero en cualquier zona que haya medio ciudad, ¿sabes? Es una locura. Hay una putísima barbaridad de zombies. Ahora os enseño los tres también, positivos y negativos, que no lo he hecho, ¿vale? Y bueno, eso. Un servidor difícil, supervivencia muy dura. Creo que es solo PvE. No hay PvP. Bien, está guay, porque con lo difícil que se ha servido que venga un tío y te meta un tiro a un pavo que, como yo, que apenas tiene nada y cuesta mucho pillar cosas, me parece guay, la verdad. Aquí. Dime que es algo de comida, por favor. Oh, ¿qué es esto? Ah, creo que es un hierba medicinales, ¿no? Proporciona un alivio leve al dolor. Lo mejor sería guardárselo. Porque estos son siete que se puede... ¿Cómo se hace medicina? Ah, puedo hacer bebida. Creo que me lo voy a comer. Es que son siete de hambre que me quito y mira todo el hambre que tengo. Vamos a ir caminando mientras me lo como. Necesito comida. Eh, dime que es algo de comida. Oh, hongos. A ver cuánto quita esto el hambre. Vale, dos. Ocho, bien. Vale, venga, va. Con esto puedo medio sobrevivir. Voy a darme una vueltecita más y me vuelvo a la cabaña. ¿Qué es esto? ¿Pellota? La primera vez que lo veo. ¡Ojo! Ocho de hambre. Lo bueno es que tenemos aquí las barras. La comida es esta. Oh, tengo comida ya de sobra. Vale, bien. Con esto tenemos comida durante un tiempo. Vale, vamos a seguir investigando. De hecho, ¿para dónde puedo tirar para poder lootear algo sin arriesgarme mucho a ir a una ciudad? Porque me gustaría encontrar algo calentito. Me acerco por aquí poco a poco. Vamos por el caminito matando zombies muy poco a poco. Es que los zombies es lo que me pueden dar loot. Dios, está súper oscuro. ¿Qué cojones? Súper oscuro. Encender hasta esto. Es que está nubladísimo, tú. Está nubladísimo, tú. Hoy sí que está nubla. Ayer está nubla, pero hoy es una barbaridad. Cuando el día anterior no había prácticamente zombies. La mayoría de zombies las había limpiado. ¿Dónde, coño? ¡Oh, setas! ¡Ay, setas! Vale, setas silvestres. ¡Buah, de puta madre! Y quita set también, ¿eh? Poca broma. Vale, a ver si se me va el calado, tío. Posibilidad de refriar. Es que tengo miedo de refriarme. ¿Qué es esto? Plantas medicinales. Ayuda a la recuperación de heridas cuando se aplica como cataplasma. ¡Ojo! Medicina de puta madre. Se echa esto y esto serán más ramitas, ¿no? ¡Ojo! Ah, esto es venenoso, pero recógelo. ¿Qué es? ¿O para qué sirve? ¡Vaya venenosa! Me va a parecer... ¡Qué pena, tío! Porque quita un montón de hambre. Vamos a quitarlo de aquí, ¿vale? Por si acaso me confundo y lo doy sin querer. Vale. Aquí ya no habrá tanto, ¿no? Carretera. No. Bosque. Esto cuenta como bosque. Rebuscar los edificios que tenga por aquí. ¿Esto qué es? Seta venenosa. Si son venenosas, prefiero no recogerlas. Lo rompo y ya está. ¿Cuánto nos queda para subir? Bastante, ¿no? Pero ¿cuánto queda para subir? ¡Hostia, no! Estamos a punto de subir a nivel 4, ¿no? O sea, a nivel 3. Bien, bien, bien. No sé en qué influye subir más o menos rebuscar. Vale. Aquí voy a quitarme el rebuscar, ¿vale? A ver algo por aquí. ¿Esto qué cojones es? Vale. ¿Qué cojones? Esto es del Fallout. ¿Aquí hay comida? Oh, ya para vehículos estándar. De puta madre. Vienes conmigo. El llantén, como no se pone malo, me lo voy a dejar también en la mochila. Ha sido una mochila un poco más grande. Bueno, tampoco la hemos usado casi, pero bueno. Igualmente es una mochila de mierda esta. Parece que no hay tanto zombie por aquí. Como en la ciudad. Bueno, esto es un poco más pequeño, ¿no? Y está más apartado. ¡Eh! Poli. ¿Qué tiene este? ¡Uh! Hostia, no. Mira, mira, mira. Mira lo que os he dicho. Mira lo que os he dicho. ¡Qué locura! Vámonos. Me tengo que ir alejando poco a poco y ir matándolos poco a poco. No me puedo arriesgar. De hecho, voy a comerme el champiñón para tener el busto de hambre. Y así tengo un pelín más de fuerza. Pero tengo que matarlos poco a poco. Quiero limpiar esta zona. Y al vehículo ese le quiero echar un ojo. Vale. Mientras más pueda matar poco a poco, mejor. Ay, me acuerdo que con un personaje tiré armas y todo. O sea, van como super... Caminando super lento, super lento. Que por la noche es mucho más fácil. Lo que pasa es que por la noche no se ve un mierdón. Vale. Tiene una pistola también, ¿eh? Poca bromita, ¿eh? No es que sea lo que más me valga ahora. Chaqueta de llanto de policía. Está reventada. La funda no tengo. Vamos a usarla. Escopeta. Bien. Con cinco balas. Y una de ese. Y con siete balas. Vale. Ahora mismo no estoy pensando en puntería. Pero para un futuro esto me viene muy bien. Caer al suelo, ¿eh? Vale. Es que para llegar al coche, mira todo lo que tengo que limpiar, ¿eh? Uf. Qué basto, tú. Y más que nada, no es para quedarme con el coche, que lo veo bastante difícil, la verdad. Sino para incluso lootearlo. A ver si tiene cerillas, que es lo más común que puede tener también. Que me interese. Tengo una máscara de Darth Vader en casa. Lo que pasa es que la he dejado porque creo que estaba... No sé. Me la quité, sin más. Me la pudiera poner por el frío que hace. No. Vale. A ver si puedo limpiar. Que había cosas por ahí interesantes para minar. A ver si voy a ir por ahí. Las cámaras debería de empezar a desmontarlas para subir el nivel de electrónica. Y poco a poco, aunque no tenga experiencia en... O llevándomelas. Me llevo todo esto y luego lo dejo en casa. Todos los relojes que puedo desmontar. Y cuando tenga el libro de electrónica uno me lo leo y hago eso. En casa podríamos acumular mierda. O sea, tengo unas cuantas alacenas por allí y luego tengo un almacén en la de casa. Suéter recortado estampado de leopardo. Vale. Abriga bastante más. ¿Por qué me lo sustituye? Por esto. Es exactamente lo mismo. Me voy a quedar esta. Qué barbaridad. A ver, en la situación en la que estoy ahora, que apenas tengo para fumar y tengo muchos debuffos y no tengo un arma buena, es normal que esto sea una locura para mí. Luego, eso en un futuro espero dejará de ser una locura. Porque es que no tengo nada. De nada. O sea, no tengo nada de nada, literalmente. O sea, estoy matando zombies a patadas. Literalmente, porque no me da para otra cosa. A ver, ¿qué hay aquí? No hay nada. Abre el maletero. Bloque de puertas. Hay algo aquí del maletero. No hay nada, tío. Es que nada, de nada, de nada, de nada, de nada. No hay absolutamente nada de loot. Debería pensar ya en volver a casa para dejar las cosas. Más que nada por la escopeta, que pesa un montón. Pero bueno. Mientras más zombies vayamos limpiando mejor. Vale, eso es. Ahí, ahí. Las botas militares me vienen de puta madre ahora. Tengo solo dos talentos buenos. Un sueño inquieto, esto va con la profesión. Cavernario, ligado a la profesión también. Tienes el conocimiento para fabricar cuchillos rudimentarios, curtidores y trofes de caza. Esto tiene que ver con Guardia Freestyle. Pesadillas también, superpesadillas. Comilón. Tiene que ver con Guardia Freestyle. No sé por qué, se ve que esto tiene que ver todo. Odias la sala. Escuchar un tipo de música no me gusta. Amante de la disco lo mismo. Vale, estos son los que me he puesto yo. Espalda musculosa. Más porcentaje de carga. De carga que puedo llevar. Robusto. Más fuerza. Herborista es con la profesión. Hago a fiestas. Música alta no me gusta. Lo vi porque yo qué sé. No lo veo en un talento gratis. Miope. Estomago delicado. Desafortunado. Visible. Fumador. Y desinteresado. Desinteresado totalmente al disparar. No verás los casquillos en el suelo. Pero en plan que no puedo ver los casquillos para fabricar otra de las balas y eso. O sea, me puse talentos que... Menos ese mejor es de las balas para late. Sí que es mejor, pero... Me voy a llevar el reloj también para cuando tenga electrónica. Ah, cómo me gustaría encontrar un hacha, tío. Aunque no sea de leñador. Un hacha de bombero. O incluso un hacha pequeña. Con un hacha pequeña creo que también puedo talar un árbol. Y talando un árbol ya puedo tener hachas infinitas. Que me las puedo fabricar yo. Sobrecito piedra, tela, retales de tela y ramas de árboles. Y creo que con la hacha pequeña también puedo talar... ¿Eso es la chaqueta de Shingeki no Kyoji? La de las salas de la libertad. ¿Es eso, no? Joder, estoy encima de ti porque se levanta. Coño. Puto por culo. Joder, y que estén por el sol arrastrándose. Eso sí que da por culo, hermano. Sí. Joder. No me vayas a dejar un rato tranquilo, ¿eh? Mano, cáete a la puta primera, hostia. Es que se levanta en tantamiento rápido. No me falles. Oh, qué por culo me da esto, ¿eh? Cáete y quédate ahí, coño. Ahí, no te levantes. Dios santo. Vale, a ver. Traje de baño. Hostia, tío. De verdad, esto es una locura. Basta. Quietos. Dejad de venir. Ni dos segundos puedo mirar un cadáver sin que parezca un zombie. Eh, he visto algo por ahí, ¿eh? Chaqueta de motociclista. Está reventada. Traje de baño. Pijama de legión de reconocimiento esto es. Me lo puedo llevar para decorar la casa. Está guay. Vale. Este podría dar pie a luz, pero como ya lo tengo todo de esto... Ojo, eso es agua, ¿no? Hostia, esto me lo quiero llevar, ¿eh? Vale, esto me lo tengo que llevar, de hecho. Vale, llenar botella con agua. Esto me lo tengo que llevar, ¿eh? Tengo boli para marcarlo en el mapa. No. No tengo nada. Bueno, sabemos que aquí hay, ¿vale? Ahora cuando esto, vuelvo y hago un viaje solo para eso, ¿eh? O sea, me refiero sin matarme de peso. Vale, si me lo equipo en secundaria... Vale. Tenemos agüita aquí, ¿eh? De puta madre. A la izquierda también hay algo. Vaya truenaco, tú. Locura. Vale. No tengo mucho espacio, pero bueno. Bueno, realmente sí que tengo espacio. Se puede ordenar cosillas. Mira, lo de sastrería y electrónica lo podemos dejar aquí. Como no voy a pillar muchas más cosas de estas... Todo esto se viene para acá. La botella de agua, como tengo que pillar el recipiente este, la puedo colocar por aquí. Ya luego la dejamos. La coloco aquí, mira. Vale, las revistitas las puedo dejar en el baúl. Vale, pues vamos a volver a por el dispensador y a seguir looteando por ahí a ver qué tal. El tema del rebuscar es algo que no... Eh, ¿qué es esto? ¿Semillas? Semillas desconocidas, qué pena, tío. Tengo... Necesito identificarlas, pero... Ya tenemos como 6 o 7 semillas desconocidas, está bien, ¿eh? Vale, y esto... Aquí hay que recogerlo, ¿no? Es a 10 kilos. Vale, es casi toda la mochila, pero bueno. No pasa nada. Me da para hacer algún que otro viejecito más antes de irme, ¿eh? O sea, de mirar un poquito más por aquí. Vamos a mirar estas dos tiendas de abajo a ver qué son, ¿vale? Aunque tiene pinta bastante de zombie. Esto parece una zona recreativa. O un mini centro comercial, ¿no? Porque tiene como tienda de ropa, arriba videojuegos... Vale, pensé que había más de uno. Toda la ropa está reventada, tío. Qué basto. En la basura también hay que ver echar un ojo, ¿eh? Aunque parezca mentira. Aquí están las rotos. Hay zombies por ahí. Lo bueno es que esos zombies, como no van a parar de pegarle hostias ahí porque no se va a romper, están aturdidos. O softbloqueados, mejor dicho, ¿no? Porque ahí no... Vale, sí, sí que se han dado la vuelta. Esa tiene ahí algo clavado, ¿eh? Creo que es otro destornillador. A ver, puede servir como arma, ¿no? Aunque ya tenga varios, puede servirme como arma, así que... Why not. Vale, el tema es, ¿puedo entrar yo aquí? Porque no sé si yo puedo entrar aquí, ¿no? Sin almádena. ¡Eh, un traje de Star Wars! ¿Qué coño? ¿Lo veis ahí a la derecha? Aquí. Qué guapo. Esos son los de las últimas peles, ¿no? La primera orden. ¡Eh! Un cuchillito design clavado, dámelo. Game me. Playera de Resident Evil 2. Está guay estos mods. Está guay. Le añaden cosillas guays y... Y estéticamente están chulos. Vale. No se puede entrar aquí. De ninguna manera. Está chapao esto. O sea, la puerta la abro obviamente, pero no puedo pasar porque está... Pues nada. Voy a darle la vuelta al edificio por si tuviera algún agujero por algún lado. Vale. Vehículos no hay ni uno. Voy a matar a este de aquí. Por matarlo, ¿sabes? No por otra cosa. Por cierto, ¿cuántos zombies llevo? Que lo he dicho antes. Y no sé cuántos llevo. Vale. Esto ya tengo varios. Tampoco es plan de petarme. Llevo... 254 zombies. Hostia, no sabía que tenía tantos. Revista, la buena cocina. Si hubiera algún VHS aquí, para un futuro no estaría mal, ¿eh? Vale. Cuidado aquí, ¿eh? Que no sé cuál es la ventana que no tiene cristales. Y no puedo salir al Tum Tum, ¿eh? De hecho, debería abrir las puertas ahora que uno pueda. Para tener la vía de escape más cerca. ¿Aquí qué hay? El superviviente inteligencia emocional. Vale. Me lo llevo. Bien. Algo es. Algo es. Sastería 3, vale. También me lo llevo. Voy a ir llevándome libros también. Para hacer colección en casa. Tenemos espacio para eso, ¿eh? Esto... Animals Leaders. Esto no sé para qué sirve. Revista, pesca, cocina, esquina de hermanitas. What the heck. No se viene conmigo. Esto era el VHS, ¿no? Ah, no. En 5, pedida de pesca. Joder, hay cositas aquí, ¿eh? Baila con Ju. Este libro a nivel 3 y 4, pero de qué. Baile. Me suda la polla el baile mecánica, sí. Vimos auxilio 5, no creo que lo lea en mi vida. Vale. Otra revistita. Aburrimiento. Manual de semillas. Oh, esto me viene de puta madre. Pesca el 1. Hostia, poca broma. Tengo un lado a un lado, ¿eh? Bad Bunny Federalado Carrier. Thunder Lightning. Bien. ¿Y esto qué es? Literatura receta, vale. Es una receta. La puerta, ¿dónde está tú? Bueno, va a tardar... Oh, tabaco. Hostia, no sabía que podía plantar tabaco. Hostia, me viene de puta madre eso, ¿eh? Porque el loot del tabaco es muy poco. Y si es tabaco de mascar, no me hace falta mechero. De puta madre. De puta madre, tú. Vale. Vale, a ver el loot. Otra botella. Buah, qué buen loot, ¿eh? En verdad, muy buen loot haber venido aquí, ¿eh? Y pa... Buah, está lleno, tú. Qué basto. Peso nivel 2. Vale. No me hago daño, pero... Voy lento. Así que cuidado. Vale, vamos a bordear por aquí que hay menos zombies, ¿vale? Eh, semillitas. Más semillas. Buah, encima tengo un manual de semillas también. Setitas. ¿Son malas? No, son buenas. ¡Eh, un palo grande! Me puedo hacer un hacha, ¿eh? Me puedo hacer un hacha. Na, 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 na. De hecho, la correda que tengo en la mano es de eso, de los árboles. Vale, ¿esto qué es? ¡Ojo! Más plantitas. ¿Qué es esto? ¡Bien! Hemos subido un nivel más de robusto. Melvana, enana, silvestre. Para vivir a síntomas de frío y la gripe. Vale, deja la mierda esta. Buah, pero es que no veo nada, ¿eh? Y no hay luces. No tengo nada de luz. O sea, esto es lo que se va a ver del capítulo. ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién eres? ¿Qué coño, tío? Me asusta porque he escuchado pasos. Si buscas refugio, lo estoy usando esto como casa, pero si quieres resguardarte del frío, aquí puedes quedarte si quieres. Literalmente encontré esta casa y dije, me meto. Yo dije, quiero irme a vivir a alguna casa lejos de donde haya zombies y quería pillar esto, pero aún no tengo para reclamar. Igualmente, quédate por aquí si quieres, ¿eh? No hay problema. Es literalmente mi primer día en el server y salí de la zona segura y me empezaron a seguir zombies y dije, hostia, me he puesto por el medio del bosque, casi me muerden y dije, hostia, una casa. Me meto y de repente escucho, hola, hola, y digo, no puede ser. Creo que no hay PVP en este server, ¿no? O si hay PVP, apenas hay, ¿no? Creo que no está activo, si no recuerdo mal. La verdad es que no tengo ni idea. Voy a cambiar la tecla de pulsar para hablar porque si no, estoy súper incómodo así. Tío, hay una barbaridad de zombies, ¿eh? Son muchísimos. Sí, es que creo, no sé si está en zombicidio, he puesto el modo o algo. Puede ser, ¿eh? Es que es una barbaridad. Hay muchísimos zombies, muchísimos. O sea, me desconecté cuando, la primera vez que me morí, me desconecté porque estaba medio limpio y había pocos zombies y acabé limpiando lo poco que quedaba para lootear la ciudad. Pues me encerré en una habitación, me conecto al día siguiente y nada más salir de la habitación me veo que en la puerta de la entrada de la casa había ocho zombies reventando la puerta. Salí y había, estaba la ciudad petada de zombies, era una locura, era una barbaridad eso. No me quiero imaginar Ravencreek o alguna ciudad de estas. Eso, apenas das un paso y te has muerto ya. O sea que si ves por el server, no sé si estás en el servidor metido, si ves por el server que van a hacer reload y cosas de esas, mira a ver dónde te escondes porque si te escondes en mitad de una ciudad es posible que cuando te conectes la palmes. O sea, pero hacen reload en plan de para que aparezcan zombies y todo también. Sí, porque es lo único que se me ocurre porque literalmente no había zombies, o sea, se ve que estaba limpia la zona, había poquitos zombies y yo iba matando zombies, looteándolos y looteando lo poco que quedaba en las casas o lo poco que hay. Y de repente, es que te lo juro, me metí, salí corriendo porque había tantos zombies que no podía matarlos y estaba la ciudad petada de zombies, petadísima. Y es la ciudad esta que hay aquí al lado. Que tiene pinta de ser jodido, eh. Encima no tengo ni reloj digital, o sea... No tiene, mira, yo tengo aquí guardados algunos para desmontar, si quieres pillarte alguno, aquí, justo donde esté abajo hay otros sitios. Eh, ¿aquí? No, mira, aquí abajo. ¿Ves mi nombre, eh? Aquí a la izquierda. ¿Ves mi nombre? Aquí hay como una especie de estantería con cosas electrónicas, que las estoy guardando para cuando tenga algún libro electrónico y desmontarlo. Pues pídate uno si quieres, que de esos haya patadas. Bueno, gracias, eh. Nada, nada. Y también tengo vinones de agua ahí, eso sí que me sobra un poco más. Si quieres pillar algo de agua, si te falta. Pues a ver si nos volvemos a ver algún día de este. Yo creo que me voy ir yendo. Y gracias por darme hogar y por darme el reloj. De nada, tío. Sabes que por aquí tienes refugio si quieres pasarte. Bueno, pues muchísimas gracias, eh. Nos volveremos a ver. Igualmente, encantado, Oscar. Está guay, tío. Me molan contar... ¿Ves? Estas cosas son las que me molaban y que no fuera tan rol. ¿Sabes lo que quiero decir? Que hables un poco como de server. No que hables... Sabes que hables como un ser humano normal. Cuando estás jugando a un videojuego. A ver si encontramos algo... Buah, tengo mucha hambre, eh. Nivel 2 de hambre. Que quiero ver si hay algo aquí. O alguien. No hay nada por aquí. Generador. ¿Esto me lo puedo llevar? Necesito Carpinterial 3. Esto sí me lo puedo llevar. Y no hace falta nada. Llévatelo. Son estanterías gratis. Tío, cualquier cosa que puedo rapiñar lo rapiñoso. Soy una sucia rata. Esto me lo puedo llevar también. ¿Qué pasa esto en primaria? ¿Me puedo llevar esto también? Si voy corriendo a casa... Me lo puedo llevar todo de una, eh. Lo voy a dejar aquí, ¿vale? Vale, esto lo voy a dejar fuera porque es que no veo, literalmente. Vale, colócalo fuera. Porque no veo. Vale, ahí está. Ya estoy bien. Uf. Vale, aquí. Vamos a hacer tres hachas. Con esta hacha podré romper un árbol. O por lo menos sacar ramas. Porque si con una hacha puedo sacar ramas, sobra. Vale, las hachas las voy a dejar... Las voy a dejar por ahora aquí, ¿vale? Cuando sea de día, vemos que al no ser de día, me rompe la vida esto. El manual de semillas lo voy a dejar aquí también. Ahora mismo ya no me hace falta, pero bueno, tengo de manzana. Voy a plantar todo, eh. Todo lo que pueda plantar, hago uno de tal, uno de tal, uno de tal. Voy a plantar todo lo posible. Aquí colocamos la sauna. Vale, aunque no se vea nada, pues bueno, ya tendremos luz en un futuro. ¿Esto es medicinal o era comible? Eran parras, ¿no? Hojas de parra. Bien, esto se come, bien. Me va a quitar el hambre, de puta madre. Te carreas y me carreas. A ver, sinceramente, no es por falta de respeto, pero me molaría jugar a mi rollo, ¿sabes? O sea, en plan que no tener una pareja de tal me gustaría ir a mi rollo. Que si quieres jugar y meter y coincidimos está de puta madre, pero no sé si me explico. Eh, aquí hay gente. Ah, mira, ya hay alguien aquí viviendo. Pues esto es lo que... O no. No, creo que esto sea de... Esto será de alguien, ¿no? Bueno, no creo que le importe que venga a venir a por agua yo aquí. Ahora miro a ver si es de alguien. El server es... Si te refieres de la zona horaria y eso es de... Es español. Su kill arsenal sack code. ¿Qué cojones? ¿Hay alguien aquí? Esto creo que la tengo que hacer alguien, por cojones. Alguien tiene que vivir aquí, no me jodas. Es que tengo miedo, porque si es de alguien robarle, pero... No tiene pinta que sea de nadie, ¿verdad? A ver, aquí no vive nadie, ¿no? A ver, puedo chequearlos esto. Bien regada. Última de regada, 29. Aquí tiene que vivir a alguien, no me jodas. Enferno a floreciente. Tierra y colectores de lluvia y todo. Aquí tiene que vivir a alguien. A ver, esto... Me lo llevo. Es que si no me sale que la casa es de nadie, yo puedo entrar aquí, si no hay nadie. Eso funciona así. Y aquí un cagadero. Es una locura. Si es el zombie de... O sea, el modelo de los estos está durete. La lámpara en verdad me viene bien. Le puedes poner una pila y tengo luz, en verdad. Hostia, no había pensado en eso. Lo que pasa es que pilas también... Es que hasta pilas no hay aquí. Voy chequeando esta casa. Si no es de nadie, me la quedo yo. Es que está en mejor sitio. Ahora. Ay... Bueno, a ver. Luego no tengo la infelicidad al máximo. Luego no tengo tabaco. Es que me puedo comer cosas que me dan infelicidad. Yo plantaría aquí. Aprovecharía todo este espacio. Voy a quitar estos árboles de aquí a ver si puedo quitar arbusto. Vale. ¿Puedo tarar árboles grandes? Sí que puedo. ¿Cuánto me dura el hacha? Vale. Vale. Bien. Bien. Me aguanta el hacha. Puedo tarar unos cuantos árboles. Con un hacha puedo sacar más hachas. Esto es infinito. ¿Esto qué es? Ah, mira. Estos son los logros. Mata zombies. Completado. Activo. Tengo que matar 500 zombies. Y me dan otra cosa. De personaje. Nombre logros. Lanzo de oro. Que esto no sé qué es. Diario. Ah, mira. Ellos sabían qué pasó. Esto no sé qué es. No puedo creer todo esto. Logros. Pegando como Floyd. Alcanza nivel 7 de fuerza. Mi primera kill. Sin perder. Estos son los... Los... Los esto que yo tengo. Has ayudado a Alex con su problema. No sé quién es Alex. El caranchoa. Demuestra tu mala leche matando 100 Zets a tortazos. No sé qué son Zets. Está guapo, tío. Tiene sus propios logros, eh. Ah, con el esto de jardinería. De puta madre. Ah, pues el terreno de jardinería no lo voy a usar para pegar. Lo voy a usar para esto. Ole, de puta madre. Aquí vamos a plantar. Ah, espérate que tengo que leerme el paquete, tú. Vale, ahora sí, ¿no? Sembrar semillas. Sembrar semillas o portes. Oh, necesito agricultura el 3. Y palos de madera para hacer judías. Y la tabacalera. Necesito 5. Hostia, qué putada. Y esto 5. Vale, no puedo plantar nada. Joder, qué mierda. Qué putada. Vamos a buscar comida. ¿Se come? Tomillo. Comida. Vale, esto servirá para hacer recetas, ¿no? Pero bueno, ahora me lo voy a comer tal cual porque no sé cocinar. Pago de comida. Sí, vale. No quita mucho, pero quita bastante. O sea, quita lo suficiente. Por ahora. Como para quitarme el debufo del hambre. O por lo menos el debufo grande, grande. Lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Farmearé un poquillo de cosillas tontas. Lo típico de ir subiendo cosillas. Y para el próximo... De puta madre. Para el próximo día, pues os digo que he hecho, ¿vale? Que bueno, que va a ser para el jueves que viene. Violetas silvestres. Comida no perecedero. Vale, a comer. Estamos justos de hambre. De verdad, el rebuscar es lo mejor que podía haber hecho, ¿eh? O sea, ver, una vez entré en rebuscar. Yo creo que es lo mejor que podía haber hecho. Ahora sigo haciendo más hachas y se voy a dormir, ¿vale? Pero antes de... Es posible que ahora... Bueno, ahora me tengo que poner a editar y eso. Pero cuando acabe, a lo mejor esta noche o esta semana y todo eso, ¿vale? Puede que me venga a investigar por aquí abajo. Venga todo esto. Voy a esta zona de aquí de Maldrao. La parte de arriba que estará más vacía de zombies. Iré viendo zonas, ¿vale? Para poder lootear. Aquí recuerdo que fui y estaba petado de zombies. Es que todo está petado de zombies. Todo. Mira cuántas ciudades hay. Mira lo grande que es el mapa. Está lleno el mapa. Lleno. Yo me he ido a vivir al lado del spawn. Que el spawn es este, by the way. El spawn seguro. Hay más spawns. Puedes spawner en las ciudades básicas. Pero hay un spawn de aquí. Vale, gente. Un placer teneros aquí como siempre. Así que nada, guapos. Me piro. Gracias por estar y por todo, tío.